Atención haters de la República Dominicana y el mundo, ha llegado el momento de desahogarse con nosotros. En el Toy Garto del día de hoy, los miércoles aquí nos hartamos más del usual, porque siempre estamos hartos, pero los miércoles pues lo decimos a viva voz. Y usted también al 809-338-1033 o al 809-200-0057. Antes de empezar, yo voy a empezar el programa solo. Harto, Toy. Ah, pues mira, brega con eso. Harto. Harto. No, ustedes deberían de llegar temprano. Él me quilla porque él, dos días, un día, él lo empieza solo. ¡Diache, pero señores! Por circunstancias de la vida, por los tapones, cosas que nos pasan y ya está como que eso es todos los días. Sí, sí, sí. Perdón. ¿Estamos aquí con Egis? Dilo. ¿Con Egis? Dilo la verdad, con Egis. De cinco días a la semana. No siempre, no siempre. Yo no estoy diciendo siempre. Eso una vez a la semana o dos. Ay, sí, banda, dile que sí. Sí, una vez a la semana. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ustedes dicen ¿y qué? Tenemos llamada. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te tienes harto? Panda y los demás, ¿cómo están? Hola, hola. ¡Ay! ¡Ay, Putin! ¡Oh, oh! ¡Pero Putin! ¡El Putin! ¡Ay, Putin! ¡El Putin! ¡El Putin! ¡El Putin! ¡Putin! ¿Qué es lo que? Bien. Qué placer escucharte. ¿Verdad? Perdón, escucharla, con todo respeto. ¡Qué placer! ¡Ay! Pero usted vino ahora como versión mayordomo. Yo vine versión más caballeroso, pero sobre todo más valeroso para ustedes y para los demás. ¡Wow! Perfecto, pero más feliz. Lo digo, lo digo, pero es verdad, no se ríen. Miren, por favor. ¡Ay, Putin! ¡Cuánto gozar! ¡Piki Black! Por favor, por favor. ¡Piki Black! ¿Hasta cuándo a mí van a seguir dirigiendo los semáforos cuando están buenos? ¡Hasta cuándo, por favor! ¡Hasta la cuanta, eh! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Uno! 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 ¡Por favor! No, mira, yo le entendí eso. Gracias, Putin, por tu llamada y por decirnos que te tienes harto. Yo le entendí. Lo que pasa es que hay veces que se presentan actividades en la ciudad y movimientos donde funcionarios o el presidente tiene que mover y eso. Entonces, los semáforos no pueden darse cuenta de eso. Entonces, por eso tienen que a veces poner a un oficial para que pueda dirigir. ¡Sea más seria! ¡Sea más seria! ¡Eso pasa de cada uno! Pero ella trabaja ahora en la Armada. ¿No trabaja allá en el Intran? Ella trabaja allá con los que paran el tránsito del presidente. Mi amor, eso sí es verdad. Tienes razón, eso pasa. Mira, la culpa no es de los ames. La culpa también es de la imprudencia de la gente que no sabe manejar, que se mete en una línea que no le corresponde y que no se es culpa de muchas infraestructuras que están en las vías públicas que están mal hechas y mal ubicadas. Y por eso, ocasiona a los ajapones. Tenemos llamada. Hola, ¿qué te tienes harto? Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Gracias por llamar. Pero, ¿qué? Rosemary te amo. Mira, son dos cosas que me tienes harto. ¿Qué? Número uno, lo dejas asumir en la calle. Ya, me lo dejas asumir, de verdad. ¿Qué es? Y número dos, el maldito impuesto sobre la renta al sueldo de nosotros los pobres. Me tienen harto. ¿Qué? Explícanos un poco de eso. El impuesto sobre la renta es un impuesto que cobra el Estado a las personas que ganamos o que generan por encima de los 35 mil pesos mensuales. Y realmente es un abuso, es una ley que supuestamente hace un tiempo debía regularizarse y llevarse como una equidad entre las condiciones y todo eso. Y desde hace un tiempazo esa ley no se actualiza y nos están dando la madre al que se puede considerar clase media. Gracias por tu llamada. Lo del impuesto sobre la renta, yo a veces ni miro los números que yo pago anual porque me da una depresión. Yo le digo, pues, Evelyn, fuerza y fe. No, sí, fuerza y fe. Yo también, pero óyeme, yo a veces miro esos números para revirterme donde ellos tenemos una llamada. ¿Hello? ¿Hello? ¿Sí? Yo quisiera preguntarle que ella está a favor de los semáforos. Ella es asimilada, por favor. Pueden decirme. ¿Que yo qué? Tiene carneta asimilada. No, oiga, no escucho. Déjame ponerme los audífonos. Dame un momentico que no tiene los audífonos puestos. Ahora sí, corazón, ¿qué decías? No, es el mismo putín. Lo que quiero saber es que estás a favor de los semáforos. ¿Eres asimilada? ¿O tiene algún cargo? No, 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 no. No estoy a favor a los semáforos. Yo estoy diciendo que hay algunos que sí funcionan y hay otros que no, que no se cambian al tiempo que es. No cambian verde como tienen que cambiar en verde y no tienen el mismo tiempo sincronizado con otros. Y por esa razón es que ponen oficiales para que dirijan y digan a los vehículos por lo que tienen que ir. Entonces los, ya leímos ayer una noticia que los, pues, semáforos inteligentes, pues, están en pausa. Están en pausa. Están en pausa. Sí, por unas discrepancias. Se quedaron en gausa. Se quedaron en gausa. ¡Ey! 809-338-1033. ¿Qué te tienes harto? ¿Qué te tienes harto a ti? Cuéntanos. ¿A ustedes qué la tienes harta? Déjame pensarlo. ¡Guau! ¿Cuántas cosas? ¿Tú sabes? ¡Ay, ya yo sé! ¡Ya yo sé! ¿Tenemos la llamada? ¿Hello? No. ¿Conegi? ¿Puede una señal de llamada? ¿Conegi? Mi amor, ¿no está? Mira, estoy harta de los parqueos mal hechos. Parqueos en plazas mal hechos. Parqueos en plazas mal direccionados que no tienen las direcciones de salida, de ir, de bajar. No tienen una forma de la persona que se parqueó poder identificar verdaderamente dónde es que está su vehículo, porque las señales de los diferentes niveles son muy similares todas. Estaba ahorita yo en un parqueo de una plaza. Atención. Ah, perdón. De una plaza. ¿Y tú sabes cómo que se diferencian los parques? Es que con unos dibujitos chiquitísimos de animales. ¿Qué es eso? De animales y de colores, mi amor. ¿Y qué tú quieres que te digan? ¿Qué es eso? Tienen números, animales y colores. Pónganlo en grande, pónganlo en grande, así los números grandes, chiquitísimos, los números no vamos a perder. Por eso llegué tarde hoy. Señores, tenemos un mensaje lleno de verdad. ¿Qué dijo? Hey, ¿sabes qué me tienes harta? Aunque es mentira y relajando, porque yo la amo. Me tienes harta que Irma le ponga más atención, apárate ya, que a nosotros lo bate for y bye, los quiero mucho. Eso es verdad. Pónganle aplausos. Fanfaria, fanfaria, conecta. Pónganle aplausos a ese comentario, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a subir a las redes. Esto lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir, exactamente. Irma, atención, sigue por allá, por España, comiendo patatas bravas. Tenemos todas. Es que todavía se cayeron, imagínate. Tú la tumbaste toda. Tú la tumbaste porque tú estás sorprendido. 809-338-1033, ahí tenemos otra llamada que te tienes harto a ti, cuéntanos. Buenas. Buenas. Hola, la teacher. Hola, teacher. ¿Cómo estás? Todo bien. Miren, qué mamá. Con esta historia de ustedes en Disney. Mi prima y mi amiga y yo nos mandábamos esta historia, estaba grave. Ay, qué chulo que lo disfrutaste, de verdad. Nosotros también. Nosotros también. Ojalá poder lograrlo con Graciela en algún momento. Ay, qué verdad que mira, nos llaman de Carián Cinema. Nos dan una estrella. Nos dan una estrella cada uno. Bueno, miren, la noticia de la zona tronial, ya todo el mundo opinó, ya la vicepresidenta habló. ¿Qué es lo que hay que decir más? Ya, ya, suelten eso. No ustedes, no digo ustedes. En general, en general. Gracias por tu llamada, teacher. Tenemos otra llamada. Hola. Estoy harto de a los fockel y todos los antevalores que promueve. Muchísimas gracias. Mucha gente, mucha gente, de verdad. Como que fockel, yo apuesto a ti. ¿Qué fue? De verdad. Es verdad. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? No son amigos. Tenemos, Graciela, tú lees desde ahí los mensajes. Estoy harto del supermercado con un presupuesto y cuando voy a cajas siempre me suben mil pesos comprando los mismos artículos. Porque el costo de la vida subió otra vez, el peso bajó y ya ni se ve. Tú tienes que saber que estamos en una crisis donde hay guerra en el mundo. Van a subir los precios. ¿Qué te digo? O sea, es mundial la situación. Sí, pero estás harta. Estás harta, pero así es la vida. 809-338-1033, el 809-200-0057. ¿Qué te tienes harto a ti? Y que no aguantas más. ¿Tú sabes que me tienes harta también? Los bomberos de allí, de la gasolinera que está ahí, la tiradente. Ajá. Uno llega, hace su fila y ellos están parados ahí cerchando, no le importa cómo atender a la gente. ¿Es verdad? Sí. ¿La de aquí y la de esta calle? Ajá, la de allí. La que tiene varios negocios también dentro. Ajá. ¡Es mi mamá! Un desastre. No, ya ellos están así pitando en el aire. Sí, sí, sí. El servicio al cliente aquí. No tienen eso que siempre dice 70. ¿Cómo que dice 70? Mamá mía. El servicio al cliente. No, el servicio al cliente. Buen servicio al cliente. Él dice que las personas que trabajan en una empresa deben de sentirse verdaderamente... Se me olvidó. Ok. 70, si estás en sintonía, iluminanos con este caso. Iluminanos. Iluminanos. Tenemos ahí WhatsApp, Conegis. Tenemos WhatsApp. Adelante, Graciela. Tenemos un WhatsApp que dice, buenas tardes. Con muchas S siguiendo con la tiradera del hate. Apárate ya. Ay. Me tienes harta que apárate ya, se lo lleven para España y ustedes no lo lleven. ¡Ay! ¡Bien! Inlatable. Tú sabes que nosotros tenemos más radio oyente en España que ellos. Y esa verdad. Más gente en España que nos llaman aquí. Ellos no tienen gente en España que nos llaman. Eso no es verdad. Tenemos otro WhatsApp que dice, a mí me tienes harto en Santiago, Corazán. Y la construcción del metro y teleférico. Literalmente dice Corazán. Cabe destacar que nos montamos allá en Disney en un teleférico chulísimo de parque a parque, de pie a pie. De hotel a parque, de parque a parque. Sí, es genial. Es genial. Ese teleférico. El 809-338-1033. Ah, ¿tú sabes qué me tienes harto? Lo vuelvo a decir. El tema de parqueate bien, donde no hay donde parquearse. En las calles donde no hay donde parquearse. No hay parqueos. No hay parqueos. ¿Tú tienes una cosa que te tienes harto, Panda? ¿El qué? En el viaje que nosotros tuvimos. ¿El qué? Las recomendaciones y eso. No la vas a decir. Ah, sí. Le vamos a decir aquí. Señora, atención. Atención que yo sé que usted lo hace por, por, verdad, con todo el amor del mundo y demás. Pero hay cosas que usted no tiene que recomendar porque eso se cae de la mata. O sea. ¿Cómo qué? Por ejemplo. Estamos en Epcot. En Epcot hay seis atracciones. Mi amor. Sabemos cuáles son las seis atracciones. No me digas. Como que tú descubriste el agua tibia. Móntate en Guardians of the Galaxy. Mi amor, yo hace rato vi eso. Hace rato me monté. Y el sitio de compra. El sitio de compra. Disney Spring. Tú hablas como de Disney Spring. Como que eso es qué. Se te sienta, gente. No dejen de ir. ¿Qué es eso? ¡Ay! Ahora, tú me hablas de algún lugar. Yo también lo he pensado de ustedes. No, espérate. Estoy hablando de las cosas que se caen de la mata. Porque si tú me recomiendas algo que yo, ¿verdad? Que mira. Un sitio que no sea tan, ¿verdad? Tan común. Un clavito. Un clavito. Mira, esa tienda que se o que haya. Chévere. Pero las cosas que están en el mismo parque. ¿Qué es eso? Tenemos llamada. Hello. Buenas, ya, teacher de nuevo. Teacher, cuéntanos. Mira, yo escucho Paratella también. Soy fan de ella. No se vayan en Jey con esa gente, señores. Que a ellos se nos llevaron los 40. No fue a Rense Media. Andanle ese beso. Bueno, corazón. Perdón. Gracias por tu llamada. Una declaración. Nosotros no estamos en Jey. Eso fue la gente que se puso en WhatsApp. Claro. Nosotros nunca vamos a estar en Jey porque son nuestros hermanos y compañeros de edificio, de cabina y todo. Y sobre todo que ahí tenemos personas queridas. Pero estamos guapos porque están allá y nosotros. Pero nosotros estamos guapos porque no hemos viajado como programa. No hemos ido a hotel. No hemos ido a restaurantes. No hemos ido. No hemos ido a Santiago de los Caballeros que tanto nos esperan por allá. No hemos ido a nada. Entonces estamos molestos con nosotros y con la situación. No con ellos. Jamás estaríamos. Estamos molestos con nosotros. Jamás estaríamos pues, ¿cómo se llama esto? Bravos porque ellos se vayan de viaje. No para nada. Pero queremos viajar también. Atención. Queremos. Queremos viajar. 809-338-1033 y 809-200-0057. Cuéntanos qué te tienes harto. ¿Qué te tienes harto? ¿Qué te tienes cansado? Mira, yo siento que el calor ya debe de cesar. ¡Vean! ¿Qué y la hora de frío? Nosotros no estábamos aquí, pero la hora de frío se sintió aquí. Supuestamente no. Supuestamente contaron, pues no. El frente frío vino de palda. El frente frío amagó. Vino de palda el frente frío. Supuestamente eso no se sintió. Aquí, pues, esta temperatura que prometían este frente frío. Yo estoy... Tú sabes que no es harto, pero es como que me pica. Me pica un poco. Me ida un poco el no vivir en un país donde haya cambios climáticos. Aquí hay cambios climáticos. Aquí hay provincias. Hay zonas donde son más... Es que si no te gusta ir, tú no lo vives aquí en la capital. No sale de una piscina. No sale de una piscina. ¿Eh? No sale de una villita. Tienes que irte para tu interior. Pero yo digo... Vete para el costado. Está bien. Vamos, que van. Voy a... Vete para el valle. Voy a decirlo como es. No es en un país, porque sí, tienes razón. Hay cambios climáticos en otras zonas del país. En una ciudad donde no haya cambios climáticos por temporadas, por épocas del año. Por ejemplo, que en fall, no se ve el fall como se ve fuera. Como mi hermana, que dije que tenía una foto que mandé esta mañana, que estoy loco, pero ahí te voy a enseñar. En un campo, no, se ve todo mamey, todas las hojas, o sea, espectacular. Parecía una postal. Y como que es mi época favorita, el fall, pues me da un poco... No es que estoy jardo, pero me da cosas de no poder utilizar como más matrapo. Por ejemplo, a ver, tú me lo puse... Pero Dios sabe lo que hace, porque tu casa ya no aguanta más. O sea, va a colapsar el edificio. ¿Pero con qué? Si tú no tienes más pertenencias en tu hogar, eres un hoarder. Y tienes que, pues, entender que Dios te plantó aquí, en esta isla, en el mismo trayecto del sol. Porque al final del día, pues, no podías tener más clutter. Pero mi amor, oye algo, no diga que yo soy hoarder, porque yo cuando compro cosas nuevas, regalo y saco cosas del clóset que no uso. Porque dicen que a mí no sea... Y creo que es hoarder. Como que tiene muchas cosas, le gusta mucho... Como los hábricos. Acumulación de cosas. Avaricio. Tenemos llamada. Hola. ¡Ole! ¡Ole, Víctor! ¿Sabes de qué estoy harto? Bueno, en primer lugar, estoy aquí con tu amigo Guille, escuchando el... ¡Guille! Ahí le da un poco de cringe eso, pero por eso lo hice. Que le den saludos. A Guille todo le da cringe. Atención. Dime. ¿Sabes de qué me tienes harto? Ajá. De que cada vez que te entra un chelito, hay algo que se te pega. ¡Ay, sí! Uno por uno chelito, ya de una vez se dañó la lavadora. Se dañó algo en la casa con la plomería. Hay que llevar un plomero siempre. Cada vez que llega un chelito, hay que gastarlo en algo. Eso es verdad. Eso es verdad. Gracias por tu llamada, querido Víctor. Tenemos ahí un mensaje... ¡Chicos! ¡No hay Petra! Afónica. Afónica. ...de cuidada de la emisora, pero la semana pasada ustedes no estaban. Ya hoy estoy al día yo. Estoy jarta, como dijo la joven, del caso de la zona colonial. Ya pasó. ¿Ya? Ya pasó. ¿Cuál es el show? Estoy jarta que las clínicas se están cerrando, las emergencias, por tres y cuatro horas porque no están dando abasto con el reguero de virus que hay aquí. No sé para allí en la capital, pero Santiago está que estamos jartos. Gracias, Petra, por tu mensaje. Qué lindo escuchar de ti, ¿no? Aunque sea diciendo que estás jarta. Aunque sea diciendo que estás jarta, sí. Wow, no sabía eso de las emergencias que estaban cerrando por varias horas. Eso es grave. Imagínate tú que tú llegues con una situación de vida o muerte y la emergencia esté cerrada. Eso es terrible. ¿Tú sabes de qué estoy jarta? ¿De las fotos de Halloween, ya? Halloween falle. ¿Qué pasó, Halloween? ¿Qué pasó, Halloween? Ja, ja, Halloween pasó. Dejen de subir esas fotos, sé que les gustó las fotos, pero ya. Mamma mía. Sí, pero es que imagínate, a veces cuando uno tiene muchas fotos buenas no hay que compartirla, pero ya ahora entramos en Navidad, ya Halloween no está. Vieron la idea de Mariah Carey. Sí, Mariah Carey. Chulísima. Ella siempre, siempre pues, dando de qué hablar en esta época. Puse mi Navidad ayer. Estoy feliz. ¿Es verdad? ¿Tú la pusiste hace mucho? Yep. Desde antes de irme de viaje. Como una o dos semanas antes. Diablo, tú eres tan cosa que tú no compartes nada, Graciela. Pero yo pienso que a ustedes les interesa. No, pero no aquí, en las redes, porque no compartiste tu arbolito, tu cosa. Ahora que, desde el mismo arbolito hace cinco años, no hay presupuesto para estar cambiando árbol. Ja, 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 ja. Qué chiste. Ay, Dios mío. Señora, hasta aquí el Toy Hard todo el día de hoy. Por ahí vinimos con más de What the For y no se vaya. Porque, bueno, estoy comiendo palo nervio. Porque él estaba nervioso. Haciendo la celeste pues con una batata el otro día en mi casa. ¿Una batata cruda también? Sí, era cruda. O sea, me la mordí en un momento y como que no le gustó. Pero ella se paseó pues toda la sala con esa batata. Creo que tengo un video, lo voy a compartir. Mancha, creo que tenemos llamada. Es verdad, no me digas eso. Hello.